Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a hacer una lista que yo no sé hacerla aquí pero bueno, vamos a contar, como ya he dicho, estamos haciendo cositas relacionadas con el con el clima, la atmósfera, bueno, para entender un poco lo que está pasando y por qué y para cuando nos digan algo sobre el cambio climático podamos acceder a la información y comprobar que efectivamente si hemos estudiado y sabemos, sí hay cambio climático ahora si tú no has estudiado nada, puedes decir cualquier cosa pero el objetivo es que sepáis discernir lo que es cierto y lo que no creo que es el objetivo de la educación, claro, para eso hay que estudiar hay que estudiar, es más fácil ver un vídeo en YouTube, más difícil estudiar, pero hay que estudiar listas, días lluviosos yo no sé aquí, ah mira aquí está, listas o vamos a ver, listas mi lista, igual a vamos a ver, mi lista no se va a llamar, renombrar variable, le voy a llamar lluvia y la lluvia no van a ser letras, esto no lo quiero, quiero número, vale y puedo poner aquí cero, cero significa que no ha llovido un día y uno que ha llovido, vale aquí le podría añadiendo más ejemplo, aquí le podría añadiendo más ahora, no sé por qué no ha funcionado cero, uno, cero, uno, cero, cero, uno por ejemplo, eso significa que un día llovido, siguiente no, siguiente no o sea, un día no, un día sí, no, sí, sí, no, no, sí, ok ahora voy a contar cuántos días llovido entonces creo una variable que se llama contador y el contador vale al principio cero y ahora es un bucle que esto tampoco sé hacerlo yo for in range no, porque no son números for in para cada elemento en la lista lluvia entonces me va cogiendo el cero, el uno, el cero, el uno ahora le voy a meter una condición ¡oh, qué locura! si ojo cuidado si i, que es el elemento que estoy cogiendo cero, uno, cero, uno si la variable i e igual a uno lo que tiene es que hacer contar que hay un día más entonces el contador es matemática, ¿dónde está? e contador más uno ¿ya está? ah, bueno, y al final, claro, tengo que entre mi contador print variable contador a ver cuánto uno hay uno, dos, tres, cuatro pues me tiene que dar cuatro claro es que esto no imprime nada esto solo va comprobando si el número es cero, un uno si es un uno lo suma contador y si no, no hace nada cuatro toma ya ¿cuánto ha tardado? tres minutos